Hola, vamos a la playa de St. George Bay. Es una playa hermosa donde podrás disfrutar no solamente de sus arenas doradas, sino además de su mar azul y de todos los bares y restaurantes y el entretenimiento que se encuentra alrededor de la bahía. ¿Qué estás esperando? ¡Vamos! Esta es St. George Bay. Solo me tomó 5 minutos llegar hasta acá para venir a disfrutar de sus hermosas playas y de sus doradas arenas. Aquí tenemos bares, excelentes restaurantes, comida internacional, tenemos la posibilidad de caminar y de relajarnos muy cerca de la escuela. En solo 5 minutos tenemos la posibilidad de venir caminando a esta maravillosa playa donde podemos compartir con nuestros amigos y podemos pasar momentos realmente inolvidables. Y si lo que buscas es diversión, estamos en St. Julian, muy cerca también de la playa, muy cerca también de la escuela. Aquí venimos a compartir momentos memorables con todos nuestros amigos de diferentes edades, culturas y países. Aquí he podido yo interactuar de manera muy armoniosa con personas de mi edad, personas mayores de 50 años o personas de 18, 20 años, 25, porque lo maravilloso de esta experiencia es que no hay límites de edad, ni límites de cultura, ni límites de idioma. Aquí todos nos hemos encontrado bajo una misma lengua, hemos podido disfrutar realmente de todas las maravillas que nos ofrece Malta. Es un lugar espectacular. Aquí la fiesta está servida a la orden todos los días. Si vienes a Malta, tendrás la posibilidad de viajar a diferentes países y conocer sus diferentes culturas. Estamos en un punto equidistante entre Asia, Europa y África. De tal manera que con los precios tan bajos de los tiquetes aquí en las aerolíneas de bajo costo, podemos encontrar precios de 5 a 10 euros en adelante para viajar a ciudades como Roma, como París, como Berlín, como Budapest, etcétera, etcétera. Podemos tener esa maravillosa oportunidad de ir de este país a otro país en cuestión de horas muy cortas y de trayectos muy cortos a unos precios realmente increíbles. Por lo tanto, no pierdas la oportunidad de tener esa experiencia que te va a permitir enriquecer tu vida conociendo diferentes países y diferentes culturas. Nosotros estamos esperando por ti.